¡Hola! Muy buenas a todos. Estamos otra vez aquí con nuestro mini álbum de verano. Os vamos a enseñar la estructura que hicimos en el vídeo anterior. Os dejo por aquí arriba el link para que lo podáis ver y seguiremos con la decoración. ¡Suscríbete al canal! Para la decoración vamos a utilizar las bandas de los papeles que hemos recortado, los papeles sobrantes, las tarjetas de la colección en tamaño grande y en tamaño pequeño y por supuesto los decas de Lola by Lola que son preciosos. También vamos a utilizar estos wasi tapes que os los enseñé en el último haul de Scrum Booking. Os lo dejaré también por aquí arriba. Y los vamos a colocar a todas las tags de papel kraft en el borde inferior. Aparte de colocarle el wasi tape inferior, también vamos a añadirle la cuerda de yute en forma de lácito. Y vamos haciendo lo mismo con el resto de tag. En este pequeñito en cambio, en vez de ponerle wasi tape, lo vamos a decorar con las bandas que hemos ido cortando a la hora de quitar las páginas del álbum. Y la pegamos por las dos caras. ¡Suscríbete! 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 Una vez que ya los tenemos elegidos, vamos creando nuestra composición. Para el título también vamos a utilizar este papel de la colección que no habíamos utilizado, cogimos un cachito, lo cortamos y hacemos que los bordes sean un poco redondeados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se lo colocamos en la parte superior con la palabra Summer que venía también en los daicas de Lola by Lola. ¡Suscríbete! 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 Una vez que ya tenemos decidido cómo queremos pegar, empezamos con ello. En algunas cositas utilizaremos la cinta de doble cara a foam para darle relieve y en otras las pegaremos normal. En el caso de la portada hemos utilizado la cinta de doble cara a foam tanto en la base del título como en la cámara de fotos. Y todo lo demás lo pegaremos sin relieve. Como veis parte de la primera página ya la tenemos decorada. Y hemos utilizado en los dos la cinta de doble cara a foam. Vamos a seguir decorando con algunos recortables de las tarjetitas que venían en la conexión, tanto el tamaño grande como el tamaño pequeño. Una cosa que os recomiendo es hacer primero una selección de los daicas que queréis colocar en cada página. Para ver cuáles pegan mejor en una o en otra, porque os podéis encontrar que en una creéis que quede bien, pero después en otro diseño os guste más. Por lo tanto, lo primero que hago es tomarme mi tiempo y probar diferentes opciones. Aquí como veis ya tengo la selección hecha directamente. Vemos cómo colocarlo un poco y lo pegamos. ¡Vamos! 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 Normalmente para todas las frases y los diseños en cuadrado y demás, siempre utilizo cinta de doble calafuán porque queda mucho mejor darle ese pequeño relieve que por ejemplo en este caso a mi pareja de a la flor que teníamos arriba. Y continuamos decorando el álbum con los daicas de Lora by Lora y las tarjetitas de la colección Happy Place. ¡Vamos! 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 Y en la parte final le volvemos a colocar una furgoneta, en este caso de color rosita. Una de las cosas que está muy bien en la colección Perlora de Lora Bailora Es que aparte de que vienen unos diseños muy bonitos Algunos de ellos nos vienen repetidos pero con diferente tonalidad Lo cual nos viene muy bien para utilizarlo en proyectos diferentes y también en un mismo proyecto En la parte inferior le ponemos la frase Momentos para Recordar Como veis vamos a terminar este tag que creamos con los dos papeles de la portada y la contraportada Le hacemos el agujerito y colocamos la cuerda de yute en modo de lado Y hasta aquí nuestro vídeo mini álbum de verano Os vamos a hacer un repaso para que veáis como ha quedado Y ya solo faltaría que pusierais las fotos de vuestro verano ¡Gracias! 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 Esperamos que os haya gustado Si es así darle a like que nos hace mucha ilusión Suscribiros para no perderos ningún vídeo Y ya sabéis Nos vemos en el próximo ¡Besos! 0 discover No 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 Gracias.